¡Hola! 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 Mira, gente, madre hermosa por aquí Esto lo queda en 6 minutos pero lo voy a parar un poco antes Tengo aquí la lavadora... la secadora, perdón Ya se han caído cosas Estoy tocando, ¿veis? Toco a ver si está completamente seco Y a veces hay cosas, por ejemplo, este del Antonio ¿Veis que esta tela se seca súper rápido? Lo que hago es voy escogiendo cosas, cuando ya le queda poco ya se ha caído otra cosa malvada ¿Veis? Voy tocando y hay cosas que se secan súper rápido, por ejemplo, esta tela no, esta tela le cuesta un poquito más Por ejemplo, esta tela también se seca súper rápido que es de un pantalón fino No te caigas más cosas ¿Veis? Y yo voy quitando cosas y las voy echando aquí Y esto le queda, nada, 4 minutos Y así Esto que me parece que le queda quizás 10 minutos quizás con 2 o con 3 y ya está Por ejemplo, esta tela también se seca súper bien Y esto es un truco Y esto es un truco, no me acuerdo quién me lo dio, pero un truco malvado que te hace ahorrar un montón de tiempo en la secadora Mirad Mirad 3 minutos he tardado Y han quedado nada 3 cositas Hay que poca luz ¿Veis? Lo que hago lo paro Aunque me pongo el 14 no pasa nada Y mirad cómo tengo esto, gente más hermosa de ropa Hoy ha sido día de lavar ropa sin parar Tengo que ir a tocar también No sé si va a llover Pero por aquí también me pongo a escoger de qué está seco y qué no está seco Y así me quito toda la ropa de encima Y ahora sí Acabo de poner la última lavadora Ya no tengo nada Todo vacío Esto es lo que he escogido ahora Pongo la última secadora Esto me lo llevo ahora Pero antes, ya os digo Me vengo aquí ¿Veis? Y voy Mirad el nene, eh Qué grande está Y voy palpando Qué es lo que está seco Por ejemplo, yo sé que estos pantalones Esta tela Se seca súper rápido Pues lo voy quitando Mirad qué mancha de energía estoy viendo ¿Veis? Por ejemplo, esta tela también sé que se seca súper rápido Voy tocando por aquí Pues también está seco Lo voy poniendo por aquí Esta también Sé que es una tela que se seca muy rápido Tengo un café esperándome Como os enteréis de qué hora es Me vais a hacer un pam pam Pongo este por aquí Y voy así, escogiendo Y mirad cómo tengo la cuina La cocina por aquí La verdad que la tengo súper bien Tengo sólo los cachalos grandes que no entraban Y los desayuno Y los de ayer Ya está todo lavado Que lo tengo que quitar Y mirad Toda la colada Que tengo que dobl Hay algunas cosas que están dobladas Pero no todas Tengo la yuyina por aquí dormida Y mirad qué hora es Faltan 25 minutos para ir a buscar la jadilla Lo que voy a hacer es En un momento Doblarme todo esto Que esto en 10 minutos yo lo tengo doblado Esto tiene que ir a la cocina Y me voy a buscar la jadilla Pero tengo toda la casa limpia Gente una hermosa Estoy súper contenta Así que nada Muy rápido doblar esto Y ya os cuento cosas malvadas ¡Suscríbete al canal! Gracias te voy mirando la chiquilla para ver si se despierta o no y hasta la maní como la mucha al agua para que ha hecho desde una súper nubladísima vélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de tengo que ir a cambiarme urgentemente gente más hermosa de gafas tengo otras pero tienen rota esto de aquí pero tengo que graduarme otra vez y como sé que me van a caer 500 pavos de gafas estoy un poco rehuyendo pero tengo que que destruir ya está está medio despertando y nada gente hermosa por aquí hoy me he dedicado a repasar bien la casa a recolocar armarios digo mira aunque empiece a bloquear un poquito más tarde lo dejo ya todo bien colocado y así me lo quito de encima y nada ha sido me doy cuenta es realmente cuando dejas la cámara o dejas el teléfono dejas el whatsapp lo dejas todo para hacer las labores del hogar eficientemente si he estado todo el día haciendo cosas pero he limpiado todo 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 súper bien porque hoy representa que tenía que haber venido una chica que la señora para mí todas mujeres siempre somos chicas tenía que haber venido a echarme una mano pero no ha podido ser me ha dicho que hasta el lunes o el lunes o el jueves no me ha dicho de lunes hasta el jueves por ahí sí que podré y sabéis eso que dices que vas esperando y dices cuando venga va a hacer esto 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 y al final te das cuenta que no te lo va a hacer y viene el fin de semana y ahí me he dado cuenta que o lo hago o voy a pasar un fin de semana de acumularse todo y que sea completamente horrible porque lo de la ropa que he hecho yo si quería hacerlo hoy viniera ella o no viniera ella y como sabía que tenía mucha ropa digo mira mientras voy a hacer una lavadora y la voy colgando voy repasando todo y las escaleras o sea yo la idea que tenía es que viniera hoy ella que me limpiaron la casa por encima decirle mira por encima todo pero hazme bien la cocina porque la cocina la tengo que quiero sacarlo todo lo de dentro limpiar bien porque cuando decimos esto de cambiar los muebles y poner el mueble ese pues dentro de los armarios pues está mal no está sucio las puertas por dentro por fuera incluso también estas puertas por dentro por fuera los marcos digo que se concentren en hacer eso o sea que dedique por ejemplo una hora en quitarlo más gordo y luego si se tira por ejemplo tres horas o cuatro de hacer la cocina y las puertas no le importa y así que nada la gente más hermosa es que esta parece que se está durmiendo un poquito está cambiada va con una ropa que parece más pijama que esto pero está cambiada una dezo de Miki que me envió mi amiga de América y le he preparado ahí una ropita para que se ponga pero bueno es que está medio dormida y no lo voy a despertar si estuviera completamente despierta así que le pongo ropa de calle pero bueno lo que voy a hacer ahora es ponerle solo el abrigo y nos vamos a buscar a la lluvia gente más o sea tengo que ir a la acción y la Antonio viene pronto normalmente hoy vendrá a las cuatro o cuatro y media así que la gente más no es sola ahora mismo y trece mientras que salga de casa hay veinte igual bien me falta solo ponerme los zapatos así que me voy a poner los zapatos me voy a tomar mi café y nada ha sido un día que ha cundido estoy contenta los días que cunde termino muy contenta y a fin de semana cuando ya pillas la y ya tienes la casa más o menos bien fin de semana y nada gente más hermosa poquitas cosas más tengo el Antonio tengo el Antonio es que esto lo quería decir ayer pero no lo dije ni ayer ni antes de ayer creo si las personas que no lo sepan hay un vídeo preparado que me hace fácil editar un poco para que esté bastante correcto el Antonio cuando vino a europa vino en patera que pasa que estuvo tanto tiempo en el mar que el Antonio tiene un trauma o sea mi marido ir a la playa le da mucho miedo o sea estar dentro del mar dentro del agua no pasa nada pero tiene que tener muy cerca la tierra porque él sigue con trauma de haber estado perdido porque la patera se perdió se perdió en medio del mar y estuvieron naufragando no sé cuánto tiempo mucho y él tiene trauma de esto y a raíz de eso el vídeo que visteis ayer de que está empezando a hacer eso de surf que también va a ser encima del agua es para perder el miedo al mar y no la gente más hermosa para que veáis que hay personas que tienen traumas de pequeños otros traumas de adultos y hay que superarlos y hay que enfrentarlos y y me alegro me alegro que lo haya enfrentado y que haya tomado esta decisión porque mi marido del mar no le gusta nada 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 si cuando vamos a marruecos mi marido ya hace seis años en siete años mi marido ha ido dos días a marruecos ha ido un fin de semana en siete años a marruecos y en el barco ha pasado muy mal muy mal muy mal te pones a temblar de verle con cara de angustia y eso es por el trauma no el trauma de cruzar el mar en patera el día que escuches la historia si ahora queréis a mi marido el día que escuches la historia de cómo llegó a europa y por qué tuvo que salir de marruecos yo creo que le vais a querer muchísimo más así que nada centena hermosa esta sigue dormida me voy a poner yo al abrigo la yugina el abrigo zapatos y salimos ya ahora sí la gente hermosa voy a salir la yugina no le he puesto ni el abrigo voy a quitar esto porque está tan dormida lo que he hecho la he tapado bien lleva un pijama gordo le he tapado bien y también lleva la funda de dentro así que nada vamos a llegar por la jadilla ahora se despertará demasiado o quizá no esto ya está muy grande demasiado grande así que nada vamos a por la jadilla quedamos bien de tiempo vamos a ver cómo se presenta el fin de semana no he hecho nada para listar no he hecho nada para listar tengo dos cosas en mente que es tortilla de patatas y crema de verdura y tengo un par de rayas y me lo es congelados que voy a sacar porque nada más bien dormida y es que bonitos flores como puede gustar tanto este pueblo estoy enamorado de este pueblo no me marcharía aquí por nada del mundo así que nada vamos a por la jadilla mirad quién está aquí la didilla corredilla pasa hoy es viernes a descansar voy a comprar cargadores dilla porque está el teléfono del jardín apagado desde hace dos días si voy a comprarlo hoy a la acción como lo ves pero no quiero de la acción como lo ves va el flinca me es tiudina Corre Jadis, ya puedes Mira, gente Por aquí yo estoy con las manos A la obra Acabo de poner otro a las vajillas Me queda fregar todo esto a mano Y ya cuando tengo todo esto listo Me voy a poner a hacer Me podría esperar Es que siempre me pasa lo mismo Cuando estoy recogiendo la cocina Digo, dejo esto así Y empiezo a adelantar cosas Y cuando termino las vajillas Lo vacío y lo cargo con esto O lo lavo a mano Y siempre estoy como un poquito indecisa Con esto, ¿vale? Porque me doy cuenta que realmente al fregar a mano Esto, gasto agua, gasto tiempo Y al final voy a poner otra Lava vajillas, sí o sí Así que creo que voy a No voy a agregar la tentación Porque lo que tengo ganas Es de no ver nada aquí Para seguir avanzando Lo bueno es que he puesto Un programa de lavavajillas De 50 minutos Y 50 minutos pasa volando Y mira, la gente más hermosa Que he comprado Mira, esto son Tortillas de estas de harina Estilo mexicano Para hacer fajitas y eso Y estoy indecisa No sé si hacer esto Estiro pizza Porque lo he visto por internet O hacerlo Caliente a la plancha Tengo pechuga de pollo Podría hacer fríos y calientes Creo que voy a hacer esto Tengo 16 Podría hacer 8 calientes Y 8 fríos Y si sobra Pues para mañana Tengo alguna que otra cosa Para romper y listar Tengo una cosa congelada Que hoy voy a sacar Tengo 3 brugas Que los congelé Tengo 2 meluis Y un ergayev Y tengo esta sopa Que voy a enseñar Mirad Tengo por aquí No la líes Par de mal ya Tengo por aquí Esta sopa Y mirad Es Nada Verdura Que he hervido Mirad Verdura Que he hervido Que nada No le he puesto ni agua Lo que veis aquí Es lo que he soltado Porque era congelada Lo que voy a hacer Es triturarlo Y lo voy a O sea Le voy a echar más agua Lo voy a triturar Y la sopa Ya la tengo lista Achei Hay un poco de ayer Pero tengo que hacer Un poco más Y por aquí tengo La pechuga de pollo ¿Veis? Y sobró ayer Un poquito también De carnificada Así que nada Gente más hermosa Me voy a organizar Por aquí No voy a caer En la tentación De fregar los tacharros Porque voy a perder tiempo Y nada Y creo que esto Que voy a hacer Voy a hacer una tortilla de patatas Eso lo tengo segurísimo Porque me apetece un mogollón Así que nada Gente más hermosa Quiero hacer un batido De fresas y plátano Quiero hacer cositas fáciles Mirad Gente más hermosa He puesto por aquí Dos plátanos Bastante maduros Tres dátiles Y tengo por aquí Las fresas que congelé En el mercadillo ¿Vos acordáis? Pongo aquí Están congeladas Le pongo Primero Un poquito de leche Si acabo de tirar Lo acabo de ver Le pongo Un poquito de leche Tapo por aquí Y le doy Mirad Tengo el batido Que ya está Y directamente también He triturado Yo lo que voy haciendo Adelantando cosas Para que a la hora De Que se acerque la hora De romper el ayuno Pues no estar ahí Atabalado con muchas cosas Por ejemplo Esto de la sopa Ya lo tengo La tapo Y está fría Porque esto lo he hecho Hace Un par de horas Más o menos ¿Veis? Tengo por aquí Ya el batido Lo he movido ¿Veis? Parece Muti de esos O como se llame ¿Veis? Y ya lo meto En la botella esta Que era de un batido Que compró mi marido Súper rico Del Lidl Delicioso De verdad De mango ¿Veis? Lo meto por aquí Mirad que siempre Quiero calcular Para que sea justo La botella Y siempre sale más Voy a quitar un poquito Porque siempre me gusta Mezclarlo Y si está muy lleno No lo puedo mezclar ¿Veis? Tengo una Tengo otra ¿Veis? Y esto si no se consume ahora Se consume mañana Al final mirad Dos botellas van a salir Ya lo estoy viendo Una muy llena Y la otra menos llena Esto ahora mismo Lo que hago Es llevármelo al Voy a echarle un poquito De leche Para aprovechar bien Lo de dentro Que da un poquito De leche Lo muevo así Y ahora Esto ¿Qué hago con esto? Me lo llevo directamente A la nevera Y esto ya se queda En la nevera ¿Veis? Y estas dos cosas Porque mucha gente Deja el batido Para el último momento Si me lo puedo quitar De encima ¿Por qué no? ¿Veis? Ahora ya tengo Estos dos batidos Y tengo esto Y esto que ya Me lo he quitado de encima Mira gente Se me ha quitado Aquí el cargador Mira Ahora ¿Qué es lo que hago yo? Antes de Decidir 100% ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar ¿Qué es lo que tengo? Tengo por aquí Tres brios ¿Vale? Tengo por aquí Mira Esto que lo he sacado Por la mañana Del congelador Que siempre que voy Mira gente Veamos a cómo me organizo Primero de todo Antes de empezar A hacer cualquier cosa Me voy a la nevera Y me voy al congelador Por ejemplo Yo he encontrado Que tengo Yo no sé por qué Este se ha congelado así En mitad Los he sacado esta mañana ¿Vale? Tengo este entero Tengo esta mitad Y tengo este Entonces esto Sería como dos Esto como dos Porque son muy grandes ¿Eh? Y este Tengo tres brios Mirad He sacado por aquí Del primer día De Ramadán Cuando estuve haciendo brios Rescaté estos Y los metí En el congelador Digo Por si algún día No de esto Aquí tengo Y tengo también Por aquí Estoy mirando Si sacarlos O no sacarlos Tengo por aquí Dos argayef Justo dos Pero no os voy a sacar Voy a devolver Al congelador Entonces tengo dos Briots Más estos Porque estos tres No es suficiente Pero ya con estos Está bien Tengo esto Y ahora voy a mirar Que tengo por aquí Mirad Ayer Se hincharon los niños A comer pechuga de pollo Y la carne picada Y la carne picada Sobró bastante A ver Que no es muy grande Porque mirad Son pequeñitas Así Pero hay bastante Entonces Aquí sobra un huevo cocido Que me de huevos cocidos No me gusta que lo guarde Así que Si entiendo mucho Lo voy a tirar Y dos pechugas Entonces Lo que he pensado Es esto En desmigarlo Y hacer como pizza O rellenarlo Como guarap caliente Y así no saco ni atún Ni saco nada Entonces ves Tenemos Los orgalles Esto es la harina Tenemos esto de freír Esto que lo vamos a hacer Enrollados Con esto que ha sobrado Tengo la sopa El batido de fruta Ya tengo ya casi Ya la fruta Ya la tengo cubierta Y la verdura Porque llevaba unos días Que pasamos poco de todo La verdura La tengo cubierta Porque es la sopa La tengo por aquí Lo de harina Lo tengo aquí Esto Y esto Sería la proteína Porque aquí hay pollo Y aquí hay carne Entonces ¿Qué más? Es que he sacado más cosas Cuidado Mirad ¿Recordáis cuando fui a Holanda? Que compré estas dos Que son de vieiras Pues he pensado Ya que esto Y esto Lo voy a meter al horno Pues meter también Estas dos al horno Tengo también Esto De pescado Que me dieron hace tiempo Y también Lo voy a sacar Hoy voy a sacar Todas las cosas Que decía Pues un día Para rellenar No Hoy voy a sacarlo Todo Y por último Mirad Espérate que lo deshago bien Mirad Tengo por aquí Croquetas Tengo unas croquetas De hace mucho tiempo No me acuerdo Si estas las hice yo No las compró mi marido Estas Las compró Y las puse a congelar Así que estoy pensando Que no voy a hacer La tortilla de patata Porque tengo Mucha comida Tengo mucha comida Incluso Esta pechuga de pollo La voy a utilizar Ya para mañana Para ver que hago con ella Pero Yo creo que con esto Los dátiles Y los huevos cocidos Y esto Que lo voy a hacer O enrollado O en forma de pizza Yo creo que con esto Estamos completos Como lo ves Gente más hermosa Esto Esto Estoy contenta Porque he estado Durante 15 días Sin acumular Nada De sobras O sea Esto lo congelé Esto creo que sí No voy a mentir Este sí que creo que sobró Y lo metieron con estos Pero este sí que lo Lo congelé fresco Este Lo congelé fresco también Y esto es también Esto no es de ramadán Lo que ha sobrado Lo que ha sobrado Ha sido esto Estoy súper contenta Porque este año Casi no ha sobrado nada Y no he tirado Absolutamente nada Yo creo que con esto Estamos bastante completos Con la sopita El batido El té Así que nada Gente más hermosa Pues no tendré que hacer nada Tengo solo que hacer esto Y creo que voy a sacar Hasta una receta De esto Y mirad Gente más hermosa Por aquí Están todos bien dispuestos Y bien preparados Para romper el ayuno La verdad Que ha sido un día Súper fácil Porque lo único Que he tenido que cocinar Ha sido El freír las croquetas Y meter en el horno Los briuas Y lo único Las pizzas Las pizzas Con las tortillas Que la verdad Que triunfaron muchísimo Así que nada Vamos por aquí Gente más hermosa A romper el ayuno Que están todos Súper hambrientos ¿Qué te hace el té? Me hace cosquillas Mamá Y me muero Vamos con la barbilla Vamos con la barbilla Eh ¿Qué te hace el té? Me hace cosquillas Mamá Voy a ver a cuando saque los dientes Y le coja el dedo Y le voy a morder el dedo Súper fuerte Mamá Le voy a hacer Mira cómo se va a sentar Le voy a hacer blood Y se pone de pie en todos los lados ahora Es un peligro La Yuyina se ha convertido en un peligro ahora ¿Quién tiene el muslo gigante? ¿Quién? Gigante El muslo Muslo gigante ¿Cuándo se va a meter en la piscina el muslo? A ver cómo reaccionará la Yuyina con la piscina Frío Además he comprado un flotador de esos que se meten ahí Sí Pa 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 ¿Qué te hace el tete? Pa Es que yo tengo un montón de tetes, mamá Y los tengo a todos firmes, mamá Me quita con la piel, ¿eh? De verdad Yuyi ¿Dónde estás haciendo? Lárgate, cabrón Mira, mira, mira Que no te largas Mamá, yo mando todos los tetes, mamá Mira, mira, mira Los tetes hacen lo que yo quiero A ver, a ver Si no lloro Y tú gritas, mamá Cuando yo lloro, tú gritas ¿Qué te hacen? Vale, yo te lo siento con la mamá Mira, aquí Dile a la gente muy hermosa Dile a Dios Dile a Dios Dile a Dios Ni Me ha estado cogiendo el teléfono Dile a Dios 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 Adiós Ese es un puñetazo, mamá Es una amenaza ¿Qué le voy a decir yo a Dios? Eh Eh El muslo gigante Es un peligro, ¿eh? La Yujin ahora es un peligro Mirad, mirad Es que ha visto algo ahí Ah Ha visto su juguete Estoy yo aquí conteniéndola, ¿eh? Ya te lo doy Ya te lo doy Ven Es que he visto aquí algo mío, mamá Lo he visto Mirad que le he dicho a Antonio Ponle un pijama Le ha puesto un vestido Mira, Yujin Mira, tu juguete Mira Mira Ah, porque no se mueven A ver, están off Ahora Mira Mirad El pijama El coneche, mamá Eh Bueno, gente más hermosa Creo que voy a despedir el vlog hasta aquí Porque yo estoy ya Agotadísima Y ya estoy Mira toda la ropa que os dije antes Mira Mañana primero todo lo que voy a hacer Al levantarme Que pacha Que estás hablando De tantas cosas, mamá Y yo estoy aquí concentrada Mañana primero todo lo que voy a hacer Al levantarme Va a ser Recoger Colocar toda la ropa, perdón Tengo los armarios bastante bien Así que nada, gente más hermosa Muchísimas gracias por pasar un día más De nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día Y que chico Duerme, duerme Aquí Y que sin vosotros esto no sería igual Tengo por aquí ya la cuna Preparada Así que os voy a dejar Como siempre a todos Y a todas Bajo la protección De Allah Assalamualaikum Ar-Rahmachurrahi Sha'ala Wabarakachu Todo un masaje Desde una súper Ahora mismo Nublada Ah Día Dios Día Dios Nubladísima Bélgica Assalamualaikum Kanubreikum Kanuchalikum Kanahamakalikum ¿Quieres besos? ¿Cuántos besos quieres? O qué? Madí mal frayach Tara'alaikum Assalamualaikum ¿Cuántos besos? Gracias por ver el video.